Miren señores, hay cosas que a veces a mí como que no le encuentro sentido, porque pese a que la oposición ha estado constantemente diciendo que el gobierno ha utilizado el tema del COVID-19 como estrategia y esto de los plazos y la solicitud de estado de emergencia como una estrategia política para tratar de avanzar, yo siempre he estado firme en que no ha sido así, que es una necesidad que tiene la nación dominicana de preservar ese ámbito de mantenerse en estado de emergencia y continuar con la cuarentena y continuar con el toque de queda por cuestiones de salud. Pero hay cosas como que me hacen confundir, como por ejemplo que apenas estamos en la fase 2 de cuatro fases que habían anunciado de parte del gobierno de la República Dominicana de reinserción económica y reinserción también social y que apenas estando en la fase 2 y que faltan menos de siete días o un poquito más o un poquito menos para que se lleven a cabo las elecciones, dice el ministro de Interior y Policía que también es delegado del Partido de la Liberación Dominicana ante la Junta Central Electoral José Ramón Fadul que ya no se van a solicitar más estados de emergencia cuando aún estamos en la fase 2 de cuatro fases que habría anunciado el gobierno. Entonces eso me hace cuestionarme, ¿por qué ya no se van a solicitar más estados de emergencia, presidente? ¿Será porque ahí vienen las elecciones? Entonces eso es un cuestionamiento como que uno se la buca, eso es como pata con rabo. No, Daya, pero espérate, tú sabes que siempre le estaban enrostrando al presidente de que estaba solicitando esos plazos o la extensión de los mismos para utilizarlo como metodología de campaña para el candidato del PLD. Entonces de una manera responsable se lo vamos a paralizar para que no vayan a confundir una cosa con la otra, ¿entendieron? De una manera responsable poniendo primero por encima el tema de la crítica popular de los demás partidos y no así la salud. No, ahora con esa decisión de no exigir más estados de emergencia están poniendo las críticas de los partidos, la política por encima de la salud, porque si tú quieres preservar la salud tú sabes que debe continuar el estado de emergencia. Entonces eso me hace distar mucho de que si el gobierno quiere continuar. Oye, como lo han hecho la mayoría de los países. Entonces el gobierno como razonable debería haber continuado solicitando el estado de emergencia. Y yo estoy hablando en base hipotética porque quizás, no quiero decirlo, a Monchi se le fue la guagua y diciendo eso. No, porque eso, no, porque, no, vamos por parte. Primero, es una información oficial que si le pregunta, ¿van a solicitar de nuevo? Si él no tiene las instrucciones del Poder Ejecutivo de que lo vayan a solicitar, tiene que decir, no se va a solicitar. No, no, Monchi no se va a prestar a eso. Es una información que ya... Es lo que digo, que es información oficial. No, es lo que estoy diciendo. Que si ante la pregunta le hacen la pregunta, valga la redundancia, él tiene que decir lo que él sabe hasta ese momento. Ahora, someter otra propuesta tiene dos vertientes posibles. Una, que se atomice de nuevo en un debate innecesario. Como el que pasó anteriormente. Que se salga del control. Claro. Y dos, no te la aprueban, porque no logran juntar todos los votos, porque está complicada la situación electoral. Fácilmente, tú convoques y no se reúnen las cámaras. No, que eso iba a pasar. ¿No se iban a reunir? Eso iba a pasar. Eso iba a pasar. Porque la mayoría de esos dirigentes están en el interior trabajando. Daya, Daya. La necesidad de la salud de la República Dominicana no tiene que continuar con su planteamiento. Daya, para que tú entiendas, para que tú entiendas. Pero yo entiendo. Oye, el interés individual de cada uno de los legisladores está por encima del interés colectivo. ¿Por qué entonces no dejaron pasar también este estado de emergencia? ¿Por qué hubiese pasado lo mismo, señores? ¿Entraron en el mismo encontronazo? Ellos saben que obligatoriamente, cuando solicitan el estado de emergencia, van a encontrarse con la oposición en el Congreso Nacional. No, pero no como una resistencia del estado anterior. ¿Te diste cuenta? Que hasta se habló de comprar legisladores para poder preservar la salud del pueblo dominicano. Por eso es que yo estoy haciendo un llamado de que se den cuenta por quiénes ustedes van a votar en estas elecciones. Gente que estén verdaderamente comprometidas con la colectividad. No que estén comprometidos con sus bolsillos, para que ustedes entiendan. Aquí siempre hay un compromiso más con los bolsillos que con la colectividad. Y eso es lamentable.